América Tigres, de poder a poder. Desde el torneo pasado el nombre de Tevez estaba en el nido de Coapa, pero no se concretó. La directiva Azul Crema ha asegurado en días pasados que no tendrán ningún fichaje bomba, pero los diarios argentinos dicen lo contrario. Además América ya había anunciado una contratación espectacular para el siguiente torneo. Y es que la salida de Carlos Tevez de Boca Juniors podría ser una realidad para llegar con las alas abiertas a las instalaciones de Coapa y engalanar la Liga MX en el año del Centenario de las Águilas. Carlos Tevez puede ser ese jugador diferente que entre en los planes de Ricardo Pelaez. No se ha mencionado ningún precio por el fichaje. Pero se rumora que el argentino tiene un valor aproximado de 15 millones de euros, lo que está fuera de la realidad por su edad y el poco tiempo que le resta en las canchas. El rumor se reforzó al darse a conocer que el Boca se interesa en los servicios del defensa central Paulo Goulds quien actualmente milita en el América, mismo jugador que es del interés de Boca Juniors, por lo que el intercambio podría darse para el siguiente torneo. Otro que suena desde hace seis meses, es el francés, River y quien en su último tramo está interesado en jugar en otro equipo y fuera de Europa, su destino puede estar en América o en la MLS Liga que invierte más millones que la MX. El nombre más reciente en surgir mediante los rumores que se extienden en las redes sociales es el italiano Mario Balotelli, en la órbita de las águilas, quien se suma a la larga lista de figuras que han sonado en días recientes como Zlatan Ibrahimović, Fernando Torres, o Carlos Tevez. Lo cierto es que en el nido de las águilas se están reservando hasta el último minuto del torneo para dar a conocer quién o quiénes se sumaran al potencial americanista. Informo para la red Periodismo Andrea Fuentes Si te gustó el video compártelo y suscríbete al canal con la mejor información sobre todo lo que pasa en el nido de Coapa.